El cantante de Vallecaucano, Mathew García, no se pudo escapar del termómetro de Zona Rosa. Miremos qué tan caliente puede ser. El termómetro de Zona Rosa fijó su mirada en la temperatura del cantante de Vallecaucano, Mathew García. Miremos qué tan caliente es. ¿Qué es lo más picante que se ha llevado a la boca? No, pues una empanada con ají. De 1 a 10, ¿qué tan bien besas? De 1 a 10, ¿qué tan bien beso? Yo considero que 10. ¿Qué no soportarías en una pareja? No sé, yo soy muy tranquilo, soy muy relajado. Subámosle el fuego a esta olla a presión. ¿Te gusta tomar la iniciativa? Siempre me gusta tomar la iniciativa. ¿En qué parte del cuerpo se fija primero de otra persona? De una mujer. No, la cara. ¿Qué prefieres, cara bonita o cuerpo sexy? Me la colocó dura. No, pues cara bonita, me encantan las mujeres con la cara bonita. Ojo con eso, señorito. El termómetro está que explota. ¿Qué llevas puesto cuando vas a dormir? La verdad, duermo, duermo sin nada. ¿Le harías stripper a tu pareja? Sí, lo he hecho. ¿Y la luz, encendida o apagada? Luz apagada y con música. ¿Duro o suave? Suave y después duro. Se quemó, Dios santo. Agua fría para Matthew. Mejor tome aire y recuérdenos sus redes sociales. Matthew García, oficial en Instagram. El Matthew en Instagram. Facebook, Matthew García. YouTube, Matthew García. Y ya es todo. Así que sigan mis redes sociales. Para todo tipo de eventos, Matthew García. Matthew no se fue de Zona Rosa sin cantar su nuevo sencillo musical. Y es que trato de entender cómo sacarte de mi corazón. Y es que ya no es lo mismo el sentimiento de amigos. Por eso te dedico esta canción. Pa' enamorarte y conquistarte. Para que sientas lo mismo que yo. Para impregnar tu amor que me evade. Quiero que reines en mi corazón. En mi corazón. Matthew García, Zona Rosa.